Hola amigos, antes de empezar con el vídeo, vengo a comentaros algo bastante guay, la verdad. Y es que desde hoy hasta el día 25 de julio tendréis las finales de la Spine National, la mejor liga nacional de Rainbow Six Siege. Tendréis abajo en la descripción el enlace para que vayáis a ver todos los partidos y así no perderos las finales. Y por cierto, como estáis viendo en pantalla, es contenido promocionado por parte de Ubisoft. Así que gracias Ubisoft por confiar en mí de nuevo y por supuesto por promocionar este videíto. Mi gente, ya sabéis, dadle mucho amor al link, ya que como ya sabéis, si vosotros apoyáis este tipo de promociones, pues ellos siguen confiando en mí tras cada temporada. Mi gente, un placer y vuelvo a repetir, desde hoy hasta el día 25 de julio tendréis las finales de la Spine National. Un placer y hasta la próxima. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo con tu? ¿Para quitarle la enlace de Caja? Si Caja no tiene la enlace de la trampa. Pues no sé. ¿Cómo así? A ver, o se ha expresado mal. Tiene las rayitas rojas. ¿De qué? Pero eso no se ve, ¿no? No. Eso solo se ve cuando lo pones. Y tampoco, entonces eso tiene más años ya que lo quitaron. ¡Hostias! Pues estupendo. Antiguamente era literalmente una barra roja. Vale, pero lo que tengo que hacer es cegar tú a todo el mundo. ¿Hay alguien allí o qué? Sí, tengo uno aquí. Ok. ¡Hostias! Pues estupendo. No sé, pero mejor no preguntarle. ¿Puedes tirar la granada, Kirsa? Sí, claro, pero ahora mismo... Tío, tira. ¡A por el bote! Muerto, ¿eh? Nada, chicos. Yo no lo mato a uno de vida. Buenísimo. Otra lado de izquierda, ¿vale? Tienes muy tocado. Ahí te lo tienes en máster. Es ese, ¿vale? Muy buena. ¡Let's go! Mira el eco encima tuyo, ¿vale? El yokai fighter. Izquierda, izquierda, izquierda. Gira tope, ¿vale? Véngate. ¿Cuántas suscripciones, no, gente? Me he abrumado, la verdad. Muchas gracias a Tila. Muchas gracias a Kratos. Muchas gracias a Bray Javier. Gracias a todos por los off-prems y por esas suscripciones. Gracias. Don't pick, Thermite. A ver, eso de que no don't pick es un poco XD, ¿no? Realmente sí que tiene que piquear. No puede dejar al compañero vendido. A ver, como tal, si es listo, lo que podría hacer es... Vale. Puedes abrir un agujero con tu Maverick, ¿vale? Perseguirlo para izquierda. Defusing, 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 man. A ver. A ver. ¿Qué fue, bro? Ya. A ver, hace un poco canteada, ¿no? Yo creo que el Maverick. Joder. Plan, tienes exactamente la posición de donde está el Sedax, coño. Abre en la dirección de donde está el Sedax. No abras de frente porque te va a abrir de frente, ¿sabes? Si abres en ángulo, te abrirá en ángulo. Nada, no pasa nada, hermano, ¿eh? Yo por lo menos creo que ya he hecho un desafío de este del... Del secamiento, ¿eh? La secadura. ¡Te mátalo! No, hombre, no, brocito. Me faltaba calle. No es MTLR, gente. Y si lo es, solo de boquilla, ¿eh? A ver, no voy a engañaros, ¿vale? Pero he visto tanto uno como otro muy nuevos. Lo que no sé qué niveles serán, pero creo que son niveles bajitos. Pero que no pasa nada, tío. A ver. Si son niveles bajitos, los puedo escuchar en que son nuevos y ya está. Y no pasa nada. Entonces, coño, que tiene un fallo, se habrán puesto nerviosos y etcétera. No pasa nada. El extraño caso de la valla voladora. No, gente, no insultéis porque no insultéis, la verdad. Habré que abrazar mucho de vosotros en la partida. Ya que somos todos diamantes y challenger y operado en Champions. No estoy lejos leyes y luego ya no veo. Podéis poner nerviosos. Estamos ahí... No sé, ¿sabes? Vale, están en Basement. Pues voy a ir por detrás, ¿eh? Cochino. Cochino, ¿no, eh? Tengo una defensa ancestral, ¿eh? Eso es como un mule de piedra. Me hace mucha gracia cuando dice eso por el anterior recio. Vale, tiene un lesión. En la puerta de obra. Se lesión. Coño, no sé, puto mueve las manos, tío, imbécil. Cubra la puerta, ¿vale? Cubra la puerta normal y voy entrando. Va para allá. Hola, buenas tardes. Me tenemos un tío a la izquierda. Es... Es un stares, man. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Poco journey si que es, se lo metigo. Vale, si me cubríis izquierda, derecha, curame, ¿vale? Sí. Madre mía, pues te anda que pica eso. Gente, nunca hagáis eso, ¿vale? Lo más derecha, en escalera. ¡Viva! ¡Veamos esas luces! ¡Viva! ¡Viva! Left empty Left in the hole Oh, está detrás detrás No sé ¿Qué estás haciendo, hombre? Esto la tienes jurada, eh, tío Después de la cantidad de antes la tienes juradísima Vale, voy a sacrificarme Es hecho En principio lo tienes, Maverick 100% ¡Ay, madre de dios! Contigo me sacrifico Hago aquí el Salvo a mis niños Pero no, no, aquí me salvo a mis niños ni polla, la verdad Te digo, el guiri Desde la última partida donde he visto al Maverick ¿Lo tiene detrás, no? No, seguramente se ha ido para allá Lo están viendo con el eco Ahora igual sí, eh No digas nada, no pongas ni besos No, 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 no pienso decirle nada Oh Dios Tío Tío, que me he cargado a tres O a dos O a dos, no sé cuánto ha sido Yo creo que ha sido a uno, ¿no? Ah no, a dos, perdón No, dos, dos, dos Me los he cargado a los dos de la derecha Me dijiste, cúbreme derecha ¿Te asomó? ¿Lo maté? ¿Asomó otro de escalera? ¿Lo maté? Lo del smoke ha sido muy de locos, eh O sea, no hagáis eso nunca, gente Tienes donde perdéis Yo lo único que podía hacer ahí era Cruzarme hasta pegarme a la pared Y luego ya empezar a tirar de calenderas y tal El tío me ha piqueado sin necesidad Pero bueno Es que los smokes son para que el enemigo no vea No para que tú no veas Dónde estás entrando Entonces hay que tirarlo pues al fondo En una puerta donde sepas o pienses que van a estar No, pues eso no es Es el caso que no ha tirado ni un humo, ¿no? En plan, venga, me he puesto a disparar por toda cara Pero ha tirado un humo como enfrente Según en la rotación que teníamos Ah, no, se la tiré yo Pero ese era para la izquierda Para cubrir izquierda Joder Pues yo no veía el eco Me reventó Pero es que el eco tampoco te veía a ti Te ha hecho igual una torre de humo No, el humo ese era... A ver, no voy a engañarte Yo ese humo lo he tirado Es que literalmente ahí no iba a entrar nadie antes que yo Pero se lo tenía más que asegurar Yo tenía una candela al fondo Para que se descarga la gente de pasillo Y luego he dicho Vale, me tiro un humo que rebote para la izquierda El humo no rebotó una mierda, ¿verdad? Están en cocina comedor Creo que sí Sí Vale, no todavía la sensibilidad rara de esto, pero bueno La visión, eh Vale, pues si quieres atacamos por torre pequeña, eh Vete por desguace Oye, muy bien, eh Vas por primera y a tope muy bien, muy bien Esa es mi support Gracias Nada, lo que sea Mi support, dice Por targa Uy Hombre, sí, eh Tienes un personaje para ellos Vale, tenemos un tío aquí, vale Lleguen en pasillo Hay que ir, voy arriba, vale Vale Voy a empezar a disparar aquí para que no cierren Está limpio, torre pequeña limpia No, hay uno En torre pequeña no A ver, en puerta sí, pero puerta de comedor No, no, no Aquí, aquí arriba En la escalera Yo he visto disparos Y me he pensado que era alguien De De ellos Es verdad que teníamos una arregla que hay arriba por toda la cara Vale, ojito, eh Voy a meter esto ya Vale, he muerto baño, ducha, perdón Voy para adentro Eh, ¿han muerto tres o sí? Vale, sí Nada, tengo un mutuo No voy a poder entrar Ah, pues sí, sí puedo entrar Vale, aquí nadie Eh, aquí nadie Vale, uno al fondo De cocina El fondo derecha Pantinos, ¿qué? Ya puedes cubrirme bien, la madre que me parió Que poco me gustan estas cosas confiándolo al que iris Hay que irse de aquí Y que hace la... Ya nada, vete fuera, vete fuera Cúrate de fuera, ¿vale? Justo No, ahí hay un, fuera, fuera, fuera Un poco, compañero, eso no te iba, ¿no? Bueno 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 Let's go Let's go Es que, en cuanto te he visto dentro, digo Madre mía, que ese nos lía Es que tenías que estar desde fuera, sí o sí Más que nada porque... Sí, no, no, pero que no... No me ha dado tiempo a pensarlo Igualmente, han hecho lo... Han hecho Y el canario O la guagua Que me está escuchando, ¿verdad? Es que, como no sé cuándo estás hablando y cuándo no Sí, no, no Que no sé qué voy a cogerme Voy a cogerme una albi Que los defensores han hecho muy bien Porque cuando hemos empezado a plantar Ellos estaban rotando por todos Teníamos un vigil ya en duchas Y no sé qué es el que te ha matado a ti Por la espalda Pero lo han hecho muy bien los defensores Igualmente muy bien, ¿eh, Kirsa? Bastante estupendístico Muchas gracias Muy bien Cuando venís a ir a por la espalda Digo, aquí es donde muero Decidle a mi familia que la quiero ¿Qué ha dicho este? Ah, me ha dicho Caramelo, where are you from? ¿Qué te importa, hombre, tío? Vamos a decírselo I'm from... ¿Es from? From, ¿no? From... From... Kirsa From... Spain O... H... X... Vale Es... ¿Dónde te pongo...? Es from, ¿verdad? No sé por qué me pongo from... Está de puta madre, ¿no? Ya está No veo como se nota el duolingo, ¿eh? El duolingo que hace un montón que no... Bueno, pero vale, tú veas como retiene información eso Vale... Tienes... No va a este hombre Tengo uno más ¿Qué eres? Vale, nada... No tiene C4, ¿no? O sea, tiene C4 y no alambre, ¿verdad? Tengo C4 Vale, pues nada, nada Ya sabes que ven cuando me da por dejar hablar y no sé qué digo Ah, no, pero... Si es por algo nuevo Sí, digo no... Digo... Amóndica Carmelo Bilingüe Bilingus ¿Qué necesitaríamos esto? El Bilingüisticus Acabamos perdiendo, madre mía Tengo toda la sensación de que vamos ganando pero además de paliza, ¿eh? Es que solo hemos ganado una, así que el Mabric ha perdido dos Me ha quitado mi alibi Sí Ah, no, que no se ha puesto bien Pesito tonto este, ¿eh? No, tío Vale, tengo ya que cae bien en puerta Uy, no controlo las manos, gente Se apoderan de mí No, gente, ¿tengo las mismas manos? Que no soy capaz de jugar bien, ¿eh? Vamos bien, ¿verdad? 5 para 3, sí No sé quién es esta arma, pero hubiera sido muy bien que estuviera... No, justo aquí, ¿vale? Porque así sé cuándo va intentando Es que aquí... Si entra aquí una persona significa que todas estas personas se han muerto Una doca también lo cae por ahí, ¿verdad? Ahí va Claro Para ti cuáles son los mejores personajes para atacar y defender Qué buena Ok Let's go No soy de hasta el último, ¿eh? Creo que estaba con doge, pero no lo sé, no estoy segura Vuelta, muchas gracias, tus tututi Para ti cuáles son los mejores personajes para atacar y defender Puede ser un poquito de todo, ¿eh? Está fuera, ¿verdad? Si lo tenemos fuera, ¿vale? Sí, está fuera, en ventana doble Mucho ojito, mira, mira, tía, ole Empoderar ¿Quién? Tú Está fuera, es que es lo que hace ir a por ella, por supuesto Mira, mira, sal a por ella, está un toque a tu derecha Oh, ahí va Por supuesto, voy a por ella Ahí Pensaba que había salido para la derecha, ¿eh? Madre mía Let's go Mira, gente, con respecto a cuál dice ¿Cuáles son los mejores personajes para atacar y defender? Es que como que los mejores, yo entiendo como los mejores como los que valen para todo Y para mí un personaje que vale para todo en ataque, por ejemplo, es Sledge Hay mejores que él, sí Pero depende para qué, ¿no? Si quieres una función específica, pues tendrás que coger personajes específicos Pero si quieres personajes para todo, pues esas vainas, ¿vale? You know O que en defensa Un smoke te vale para todo Bueno, entre muchas comillas Bueno, no, más bien un lesión Que te vale para todo, ¿vale? Un smoke está bien, pero más bien para ser el juego del punto Y ya está, va, claro ¿No querés Kirsa? Sí, por supuesto A ver si me deja abrir esto Es que el día que averigüe que se puede reforzar sin pulsar la F Me da por hacerlo todo el rato Ay, mira a mí también ¡Uh! ¡Sin manos! ¿A que sí? Ahora ya sabes cómo es Sí, pero no sé cómo le he dado, también te digo Porque era... Es darle medio segundito Mucho, muy poquito Y se hace solo Se hizo solo Pero hay que practicar esta vez Sí, hay que practicar para poner un refuerzo, gente, ya sabéis Sí, ya sabéis Es el nuevo meta Practicar para poner un refuerzo, gente ¿Has hecho algo? Me dice... A ver esto, si quieres puedes contestarlo tú Dice... Una pregunta Yo soy de Colombia, vamos a pin de 90 más o menos ¿Qué tanto de ventaja hay jugando contra pin 30? Mmm... Ninguna, muy poca, muy poca Mira, el pin cuando es notorio es cuando es a partir de 120-130 Un pin de 90 contra un pin de 30 tampoco es que sea una gran... ¿Sabes? Porque un pin de 30 es normalito Sí ¡Corre! ¡Meow! ¿Por qué puedes poner tantos refuerzos? Se pueden poner hasta 10 Todo el equipo Ya no existe eso de tener que poner... Dos cada uno Eran dos cada uno, ¿verdad? Antes sí Que ya ni me acordaba Fue así siete milenios Hay que decir que nos acostumbramos rápido a lo bueno Sí Ah, no, realmente a todo, eh Ya no solo a lo bueno, a todo Es ser humano, es maravilloso ¡Meow! ¿Cómo estás pegando tumbo por las escaleras, tú? Tienen por esta puerta un par Puerta de... no sé qué, vale, de cocina, entiendo Yes Realmente voy a esperar por aquí, ¿vale? Esa es a tope, eh Vaya, vaya, vaya carrileada, ¿no? Vale, quieren entrarme por esta... esto Y por aquí ¡Qué perro! Me ha quitado ¡Hostias! ¡Claro! Si es que están abriendo arriba, tío Puta madre que los reparió Con las infos que no dan ni una Están abriendo los techos y cuando llego digo No, digo... Estarán entrando solo por meeting Huevo meeting Mira el eco, el perro ¡Ay, va, que cerdo es! No, tío Ah, estabas vio todavía, no sabía Sí, claro Tío, ¿va todo el agregado o qué? Vale Bueno, tío, 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 tío Ya difuso, ¿qué? ¡No, hombre, no! ¿Pero qué hace Matusalén? ¡Apúntale! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Me cago en 10! ¡Vaya pelea de... ¡Una, una! ¡Una de vida! ¿Pero cómo que Lucky? Sí, sí Lucky ¡Pero qué Lucky no ha dado ni una, perro! ¡Madre mía! El cabrón... Luego está el que crigue todo el mundo, ¿eh? El perro este ¡Ahí va! What the fuck? Vale, voy a dejar cogerme una alibi Voy a cogerme... Yo qué sé, mira, un personaje apatado, la verdad Porque no, si no hay mucho esto Y yo es que... Tengo que ir con Mutellana Me faltan dos ronditas para ganar Yo es que... Quería hacer lo de... Los desafíos estos de las cegaciones Pero... Solo es en ataque Voy a ponerme el aire, un segundito Bueno, pero también podría hacer esos Estoy viendo estos últimos vídeos ¿Te ha gustado o no? Está guapo, en verdad, está guapo El puto eco, tío Nada más que era pegarle un tiro, ¿eh? Porque era un tiro Y encima con su arma que es súper rápida ¡Ajá! ¡No le doy! Vale Ya estoy Así que para darle, tío Soy un paquito, de cuidado Oye, ocho bajitas, ¿eh? Kirsa, ¿qué se siente? Pues... quiero dar las gracias a mi padre Que siempre confió en mí Let's go! Qué grande, Pablo A mi madre Que siempre lo apoyó Qué grande, tu madre apoyándote siempre Me reforzado, sí Esto... aquí se cierra como un titán, vamos Porque... No vas a poner nada Entiendo Pero como un titán Pero como un titán Pero como un titán, la verdad Me voy a caer por fuera, gente Así me espapiro un poco, estoy a apoyar al lado Necesita reformar la zona de la bomba, se os va a hacer humedad Sí Es que tengo un modo que sabe buscar los fallos del edificio, en plan Las reformas que hacen falta y esas cosas Un segundillo, tengo por aquí gente suya Embrenado, eso ha sido en puerta de bunker Sí Sí De hecho está aquí, pero no soy capaz de matarlo Vale, muerto Está winjured, pero está muerto ¿Cuál era?, ¿qué eran las dos? ¿Cuál era? Es torre en tinta, ¿no? Sí Aquí Vale, voy Vale, voy Y cinco Vale, me doy drones aquí para una persona Voy a tener una espalda Oh, y va, vale, corre amigo, corre Oh, y va, estoy un poco a fugir Pero tío, ¿cuántos drones tiene? Que he roto ya ocho Míralo He roto dos drones ya tú He directamente he roto ocho drones, no es coña, eh Qué pesaicos Y lo peor que encima estoy con la puntería de mi padre cuando no jugaba ni hacía nada De hecho, mi padre nunca jugaba nada Dios santo, hermoso La puta primera partida, la más coñazo Termina info, ¿vale? Toda la parte de atrás está abandonada, eh No hay nadie Ok Vale, tenemos una escalera Otra trampilla Se va a tirar Escalera abajo ya, ¿vale? Yo estoy muerto, eh Ah Sí, además No sé, igual está comentando, ¿no? No, me cayó la puta boca Sí, es que Yo comentar, ¿de qué? Qué pesadito es el puto eco pegando a la gente, tío Encima es que su drone no es invisible, ese es que es todo tono, pobre Tengo a alguien mirándome, no Let's go, es el mestermite Yo te puedo mirar Lo único que puedo mirar es el principal, ¿vale? No, no, si es que... Vale, en freezer, olvídate La derecha Pero bueno Bueno ¿Qué es esta mujer aquí? Estoy a los bebidas Vale, uno principal, ¿vale? ¿Uno es main? ¿O en ping? Y otro lo tiene la Valkyria en principio Vale Bueno Let's go Vale, nice Let's go Joder, creo que en la vida no he visto tantos drones, eh He roto como ocho drones, tú, de locos Let's go Muy bien, muy bien, muy bien Y... Y luego, pues ya está Le vas echando la salsita Le vas echando agua Y queda súper rica Porque está todo súper... No sé Queda bien rica Un colador, chat Es... Es lo que se utiliza para sacar la pasta Un colador, ¿no? El servidor este Es como para servir Por un servidor, ¿vale? Me presento Me presento Me presento No, pero no sé El caso es que está muy bueno Lo malo que me va a pegar en el suelo Me va a pegar a mí En la de la de la boca Vamos a hacer para que quiera la reteada Hay una habitación, eh Juanillo Bueno, me pira Parkour Vamos a ver si quieres Por ventana doble ¡Coño! ¡Hala! No, hombre, no ¿Quién es esa sabonca? Pero estaba sola Sí, lo he dicho Digo, está en la habitación Como diciendo ¿Qué coño haces? ¿Cómo han muerto? Ah, te han metado de ahí De pre-fight, ¿no? De derecha, el eco No, pre-fight no, sí Esa es la que está bien llureante Let's go Ah, era este ¿En serio me ha salido el eco? Pues acaba de vender toda la defensa, ¿no? Efectivamente Me cago en 10 Su puta madre en vinagre Me cago La puta defensa de Among Us Que me tienen hecha Dicenme lo peor Que ese C4 no era para matarme Era para abrir rotación Que no la había abierto anteriormente Pero bueno Mi suerte ¡Re magnífica! Vamos a ver a nuestro amigo OX OHN Que es re bueno Sí, pues Te va a dar Tres cincopes Sí, ¿no? Te va a dar Un rato viéndole Y madre mía Uno solo Pues esta, por desgracia Lo siento mucho, Chris Pero esta se va a perder Esto va para un 3-5 Ya Ya Va camino D Sí Uy, me mola el dragón ¿Qué dragón? Lleva un dragón de amuleto A la cali Pues ya no lo veo ¡Ale, refra! Está buena No sé muy bien qué quiero hacer Si te puedes ayudarme Te aprecio Lo aprecio La aprecio mucho, bro La verdad No, coño Pero yo no puedo verlo Porque va a tirones Literalmente O sea, yo lo veo a tirones ¿Al tío este? Sí, ese me lo veo a tirones Quedan 15 segundos Tu, tu Yo los veo bien ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Estás bien? ¡Ahí va! ¡Dios! Me mato Para que tú veas Cómo son las cosas Que están acostumbrados A ver a una persona En un sitio Y a que otra persona Estén en el mismo sitio Cuando era Era ilógico, ¿no? Que dos personas estuvieran ahí Tal cual, tal cual Apreciado Ha dicho, bro Vale Pues vamos a ir Me da un poquito igual, ¿eh? Aforo mi torio Vale, tú vas con mute, ¿no? Sí, caramelo Voy con mute Ya, estoy desmuteada Vale Voy yo con un jegue Que nadie se lo pilla Me he quedado una ronda Para ganar, supuestamente ¿Cuántas eran? Cinco Con 12 no, ¿no? Ya llevaba una Ah, entiendo Ah, matemáticas, ¿eh? A ver, matemáticas Se supone que son rondas Son defensas ganadas, ¿no? No, no, no Defensas y ataques Ese sí, Ana y mute Ah De hecho, ni Ana, mute, flores Y... Otro que no me cojo Entonces ni lo he contado No, no te lo pilla, man Chupame y Ana, mute ¿Qué dice el Paco este? Tía Tengo un moderador Que es la hostia Dice un chico Que se llama Panadero Panaderio Es buenísima, la verdad Increíble Y dice Alpaca Espero que tus barras de pan También lo sean Es que es maravilloso O sea ¿Era triste o era...? Es el moderador del pueblo, tío Ah, vale, vale Sí Evidentemente la coña, ¿sabes? Vale, vale, vale Entiendo Dile a Calamero Si se quiere casar conmigo No puedo hacer eso Porque entonces Eh... Sí Nos casamos Claro Ahora mismo Nos casamos pues, mijo Vale, vamos a ponerte aquí Eh, hay que abrir aquí Pues... También te digo, quizá Un parque es mucho mejor A ver, la alfombra no está mal Pero habría que cambiar Esta cosa, tío Esta alfombra Yo creo que es como un plano de nada No sé dónde quedarme, gente No hay ratas en las abiertas, tío Tú tienes escopeta, quizá Sí, ¿verdad? No lo sé No No, hombre, no Es la deshonra de todos los mute bandit Digo, los mute... Los mute main Coño Tornudo Gracias Escrítamente no tenemos ninguna Y tenemos a una persona No pique para la shield Tengo un kill aquí, creo No pique la shield, chicos No pique la mute No pique la mute fuces? Digo, ¿cómo coño me tiembla tanto la pantalla? Que parece que estoy en Chile con los terremotos. Madre mía. No, estaba recoliendo el mapa, tú. Eso es lo que pasa, gente, por no poner... por no pegar tiros a las ventanas. ¿Vas a tirar a algún lado? ¿Se ha tirado o es a...? Aquí. Doble window. Doble ventana. ¿Estás viva? Literalmente, vaya tela tú. Mira. Bueno, le ha costado, ¿eh? Ha tardado como tres horas. Sí, sí, le ha costado. Ojo, que es eso. Una persona andando. Ojo, ¿qué es eso? ¡Hasta luego! ¡Ah, no, que es enemigo! 5 de 5. Ya poco ojalo que me salgan los cojones. Tremendo meme de nuestro país. Ya sabes que es para más gente. Pero, en serio, vaya puto tembleque que estaba todo temblando, tú. Ay, brrr, brrr. No tengo charge. Es mi tiempo para brillar. ¿Va con Kali? ¡Shiny! ¿Es el Oshiny? ¡Una Kali, vas! ¡Yes! Claro que yes. ¡Claro que yes! Me encanta Kali. Sí. Sí, la uso mucho. Lo que pasa es que... Tenía que hacer la misioncita. Pero tú sabes... Ojo, 10 kills, pero bueno. ¡Re bárbara! ¡Buah! ¡A topercius! El resto de la tarde me que arregla esto a mí, ¿vale? A compensar. Vale. Se va viendo. ¡Eh! ¡Ay, mozco! Abajo entiendo, ¿no? Pero me he pasado de frenada. Ahí. Abajo entiendo, ¿no? Vale. ¡Hostia! Mira que timing también te digo, el tosto este. Es que vaya tela. ¿Sabes qué es lo peor? Que me la ha pegado de impacto directo, pero sin verme. Porque la ha tirado, la ha tirado mal. Y me ha pegado a mí directamente. Ya. Me voy a ir por atrás, ¿eh? No podrás pasar, ya te lo digo. Defensa central. Ahí no pasa ni tanto. Mira, 20 con... Ah, no. Ibamos a ver si le ponen un sitio guapo, pero bueno. Coño, dímelo antes de que quede en 0,5 segundos. Lo siento. Soy así de rápido. A lo mejor ya. Lo que pasa ahora. ¿Aquita esto? No creo, ¿no? Tienen agujeritos de... Ah, no. Bueno, de bala ya no, porque no existen. Pero... No entiendes. Tomale, perro. Boff. Dile que se va a hacer un piercing. Ah, no. Ya se las ha hecho. Me entiendo que ahí hay un Jäger. Un Jäger. Habrá un smoke, ¿no? Esperemos que sea el mismo smoke de antes. El Jäger está muerto. Vale, vale. Ahí se me lo puedo comer yo en principio. Vale, pues piquéme tú la derecha que voy yo para la izquierda, ¿vale? ¿Aquí? Pero ten cuidado que esto está abierto. Antes no, pero así. Ahí va. Te pico la puerta. Hostia, me la ha hecho muy bien, tío. Pensaba que se había ido, gente. Fallo ni aquí, ¿eh? No sé que iba a tener otro... Bueno, sí. Así, me silencio, ¿vale? No me engañaros, ¿vale? De lógica era normal poner ahí dos ADS, ¿vale? Pero como estamos jugando literalmente contra gente que no sé qué rango es... Digo, esto van a poner un ADS y se van a ir. Pues no, había otro. Digo, pues me la lia entero. La verdad. Fallo mío. Aquí fallo mío entero. Tengo uno aquí, ¿verdad? A la izquierda, perdón. A tu izquierda sí, va a ser el smoke. Pero tú tienes... Ahí va. Tienes tú el... Tienes Cali. Puedes romperlo con tu habilidad. ¿El qué? El escudo. Ah, que tiene un escudo. No lo sabía. Claro. Tíralo, tíralo otro. Tómale. Tíralo antes de que pasen 15 segundos que se revuelva a recargar la Kirsa. ¡Pero cabrona! Estoy a decir. Que no lo sabía. Joder, me cago en su... Tíralo, tíralo otro. Rápidamente. No, que ha tardado. No puede ser. Tiene más de uno. Tiene más de uno, Melo. Que lo tiene dos. Ha tardado rápidamente 20 segundos entre el primero y el tercero. Ya, porque no sabía que se recargaba así. Joder, bueno. No estoy acostumbrada. ¿Qué quieres que te diga? Espera, espera. No está. ¿Las son banker? Claro, que si la pierden después de... ¿Cómo plan? ¿Tú es cover? Dos K. No, vamos, vamos a morir. ¡Cristo, está la bomba! Lo tiene, lo tiene, lo tiene a Doca, lo tiene a Doca. Madre mía. Ay, ay, ay. Yo creo que... Esta se pierde, eh. Ah, let's go, menos mal. Es que, a ver, yo entiendo que ayer te haya metido un poco de presión. Lo siento mucho, pero es que tienes que hacerlo rápido. De hecho, la primera vez que lo has tirado, tienes que haberlo tirado el tirón para caminar el segundo. Pero entre el primero y el tercero han pasado, pues eso, 20 segundos, me platico. ¡Dale vida! Igualmente, oye. Muy buena, eh. 12 kills. Este juego es de mucha tensión, gente. La verdad. No te lo permite. ¡Gracias por ver el video!